¿Cómo está? Bueno, pregunto porque yo estuve llevándole la correspondencia en su casa y lo noté muy, muy deprimido. Sí, en realidad lo está. Pero no es para alarmarse. Si usted lo dice, aquí tiene su cafecito del día. Gracias, Rita. Permiso. Dime, Macarena. Espera un momento. La doctora Sonia. Comunícala. Ok. Tenga, doctor. ¿Qué hay, Sonia? Sí, la estoy leyendo en este momento. ¿Y no dices nada al respecto? Tampoco me aprecias. No se trata de eso, Sonia. No, no. Sí se trata de eso, Leonardo. Se trata de que yo no te importo. O sea, más bien, ¿pareces feliz de deshacerte de mí? Yo me pregunto algo. O sea, yo para ti no he tenido ningún valor como profesional, mucho menos como mujer, y ni hablar de mi fidelidad como amiga, ¿ah? Porque yo te digo algo. Tú y yo hemos vivido demasiadas cosas, Leonardo. Hemos sido más que compañeros de trabajo. Y es que recién yo me doy cuenta que ni siquiera eso tuvo valor para ti. O sea, ni mi consuelo, ni las veces que estuve a tu lado, haciéndote olvidar tus malos momentos. Le quería decir, entre otras cosas, que ya supe que ahora Darío está en manos de otra psiquiatra. La doctora Mendizábal estuvo por aquí. Sí, sí, es verdad. Ella ha sido mi profesora. Es una amiga, además. Es una excelente profesional, brillante. Alguien en quien confío y a quien respeto muchísimo, comisario. Oh, me lo supongo. Es muy profesional. Lo que no entiendo es por qué... ¿Por qué usted abandona un caso al cual le ha dedicado tanto tiempo, eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué abandona a su cliente? No es mi cliente, comisario. Es mi paciente. Yo no soy su abogado. Pero lo defiende como si lo fuera. Bueno, comisario. Estoy transfiriéndole el caso a la doctora Virginia por razones de ética profesional. Darío estuvo casado con mi hermana. Fue mi cuñado y lo considero un amigo. Además, no quiero que se piense que estoy teniendo un trato sesgado con él. Y mucho menos lo quiero perjudicar en el juicio que se le sigue. Precisamente sobre ese asunto es que le tengo una gran noticia. ¡Qué desencanto! ¿Terminaste o tienes algo más que decir? Es que yo no puedo creer que tú seas tan seco, chico. Yo sabía que esto iba a pasar y no me cae de sorpresa. Tú misma me lo dijiste. Más bien estaba extrañado por tu demora. Yo te digo algo más que... que desconcertarme tu tranquilidad. Te lo juro que me ofende. No es mi intención. Dime una cosa, Leonardo. Yo ni siquiera te importo como amiga, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Si tomaste esta decisión es porque deseas emprender otro rumbo. Abrirte nuevas posibilidades. Más bien te felicito por eso. Te pregunté que si te importo como amiga. ¿Tú de verdad crees que te has portado como una amiga? Claro que sí, por Dios. O sea, no he importado mi fidelidad como amiga. Mis consejos. Lo que pasa es que tú estás sordo. Tú estás ciego. Tú no me has querido escuchar. Sinceramente no estoy para reclamos, Sonia. Que te vaya bien. Eres una gran ejecutiva y de verdad te pronostico un gran éxito profesional. Ojalá que tu próximo empleo cubra todas tus expectativas. De verdad. Es que yo no lo puedo creer. Te lo juro. Tú sabes lo que tú eres, Leonardo Lombardi. Un patán. Y lamento, lamento el día en que te conocí. Que yo no entiendo cómo yo me pude haber enamorado de una persona como tú. Y yo sabes cómo es la cosa. Que hasta más nunca, Leonardo Lombardi. Hasta más nunca. Mientras más mujeres conozco, más te quiero, Miranda Valladares. El corredor de carros apodado El Acelerado fue quien delató a Darío. Comisario, eso lo sé. Y también sé que él está pagando cárcel por otros crímenes, pero... Sí, sí, pero... Continuamos las investigaciones hasta que descubrimos algo realmente sorprendente. ¿Sorprendente? Sometimos al Acelerado a nuevos interrogatorios hasta que declaró la otra parte del cuento que todo el mundo ignoraba, incluyendo al propio Darío, porque aquella noche estaba ebrio y no tenía plena conciencia de lo que sucedía. Comisario, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Explíqueme, por favor. El Acelerado fue quien ocasionó aquel terrible accidente. Comisario, entonces eso... ¿qué quiere decir? No entiendo, dígame. Sí, sí. Estaban en un pique ilegal y el Acelerado, en un intento de sacar a Darío de la vía, lo colisionó. Y así fue como Darío se estrelló contra el carro de la familia Lombardi. Bueno, por mala suerte pasaba en ese momento por ahí. El choque no lo produjo Darío. Toma, papá, para que te tranquilices. ¿Qué es eso, chica? ¿Qué es eso? Tú estás loca. ¿Qué te pasa? ¿Lo hizo? Ni que yo fuera una vieja para estar tomando tilo. Tomando whisky tampoco vas a conseguir mucho. ¿Qué? ¿Sabes? Desde que murió tu hermano y tu mamá en aquel desgraciado occidente, la vida para mí ha sido un auténtico martirio. La vida me ha ido quitando a los seres que yo más quería. Por Dios, papá. Está Leonardo. Estoy yo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero eso no llena el vacío que le queda a uno por dentro. Y yo estoy solo. Solo, solito, solo. Yo no tengo amigos. Ni esposa. Y a nadie le importa lo que me pase. No seas injusto, papá. A mí me importa y mucho. Tú tienes al mediquito ese con el que te casaste y al muchachito y al muchachito que adoptaste a tu hijo, pues. A tu hijo. Y por mucho que tú me quieras y por más que digas que me quieres mucho, tú tienes tu vida hecha y no la vas a cambiar. Y yo... yo, yo estoy solo y a nadie le importa lo que realmente estrangula mi alma. Si no me quieres oír, papá, no me oigas. Pero a Leonardo, al abuelo y a mí, nos importas y mucho. Y vamos a seguir a tu lado si te equivoques mil veces. Comisario, entonces, usted me está diciendo que no fue un homicidio intencional, que Darío colisionó el carro de los Lombardi porque fue embestido por otro carro. Así es. Su error fue escapar y no asumir el proceso de esclarecimiento de los hechos. Comisario, entonces, usted tiene atenuantes, ¿no? Sí, desde luego. Eso no quita que estaba haciendo prácticas ilegales, ¿eh? Porque estaba en carreras que son castigadas por la ley. Él cometió un delito, pero no fue el causante directo de la muerte de esa familia. Comisario, esto va a ser maravilloso, esto va a ser... Ay, Dios mío, esto va a ser grandioso para Darío. Sí, creo que saldrá pronto. De todas maneras, quien lo decide es el juez de acuerdo a las pruebas que presenten los abogados de Antonetti, ¿no?